¿Qué es el imperio? Que gobernantes, patriotas, levantaran la voz y le planten la cara a Washington. Y Chávez fue uno de ellos. Chávez se convirtió en el líder mundial que le puso límites al imperio. Y lo hizo con la mayor honestidad intelectual. Lo hizo encarnando el espíritu de sus antepasados y especialmente de Bolívar. Y lo hizo defendiendo su nación. Lo hizo defendiendo su patria, pero particularmente lo hizo pensando en la posibilidad de la unidad de América Latina. Y eso para Estados Unidos fue imperdonable. Y por eso Estados Unidos desarrolló esta política del escarmiento. ¿Qué significa escarmentar a un pueblo? ¿Qué significa que un pueblo sea escarmentado? Nosotros, los bolivianos, tenemos memoria y además tenemos en el espíritu, en la historia, lo que es el escarmiento. Y se quiso escarmentar a Tupac Katari, cortándole la cabeza, desmembrando los miembros, echando los miembros a los cuatro puntos cardinales para que durante la colonia cualquier ciudadano que pasara por una plaza pública leyera en ese símbolo del descuartizamiento esta señal tan poderosa que es el miedo. El miedo es el hijo natural del escarmiento. Y lo que quiere hacer Estados Unidos con Venezuela es sembrar miedo en América Latina. Es imponernos una cultura del miedo para que nunca más levantemos la cabeza como levantó Chávez frente a Estados Unidos y ante el mundo entero. Es el miedo, queridos compañeros, lo que hoy quiere imponer Estados Unidos en el mundo, pero particularmente en América Latina, a partir de la destrucción del proyecto bolivariano. ¿Qué efecto tiene el miedo? El miedo tiene un efecto natural en el silencio. Quieren silenciar la voz de los oprimidos. El miedo tiene efecto, compañeros, en el contacto, en la relación entre los ciudadanos, entre las comunidades, entre los pueblos. Por lo tanto, tiene el efecto de fragmentar, de fracturar, de dividir. Es el miedo, esa nueva doctrina, que no la dicen los norteamericanos, pero es la nueva doctrina que se pretende instalar en América Latina, a partir de Venezuela. Por lo tanto, nos quieren preñar de miedo, nos quieren ver divididos, nos quieren ver en silencio, nos quieren ver nuevamente humillados, nos quieren volver a aplastar. Y hoy día, el pueblo venezolano está resistiendo heroicamente a esta estrategia brutal del miedo. Como nunca, hoy estamos asistiendo a esta batalla descomunal, que usa todas las armas inimaginables que habíamos pensado en América Latina. Nos habían hecho creer que la potencia era una democracia ejemplar. Nos habían hecho creer que Estados Unidos era amigo de los pueblos de América Latina. Nos habían hecho creer que los Estados Unidos respetan los derechos humanos, que son los abanderados de los derechos humanos. Nos habían hecho creer que Estados Unidos era un ejemplo de respeto a las normas internacionales. Nos hicieron creer que Estados Unidos era un aliado de América Latina. Y hoy vemos al rey desnudo, violando todos los preceptos inimaginables de derechos humanos, asfixiando a un pueblo, cercenando los derechos de ese pueblo a consumir medicinas para sobrevivir. Asfixiando económicamente a un pueblo para que se arrodille ante su poder. El pueblo abanderado de los derechos humanos permite que se mate. Está impulsando una guerra fratricida entre venezolanos. Está promoviendo un enfrentamiento en América Latina entre latinoamericanos. Nos está trayendo la guerra de Medio Oriente a América Latina. El abanderado de la paz, hoy día, tiene la máscara en el suelo. Porque sí, Estados Unidos, sí sabes hacer simulación. Y claro, hoy enfrentamos eso, queridos compañeros. Hoy enfrentamos esta batalla que está montada como caballo desbocado en los grandes medios de comunicación. En los medios hegemónicos de comunicación. Ya Malcom X decía, hay que estar advertidos frente a los medios de comunicación porque te van a inducir a que ames a tu opresor y a que odies a tu compañero. Y hoy eso se está cumpliendo en nuestra región. Los grandes medios de comunicación, los medios hegemónicos de comunicación han invertido la realidad. La han trastocado la realidad a imagen y semejanza de los apetitos económicos del capital financiero que hoy día está promoviendo esta guerra contra Venezuela. Pero también, no solamente se trata de llevar adelante esta política de escarmiento, de sembrar el miedo entre nosotros, sino también Estados Unidos quiere dejar constancia de que quien gobierna en América Latina es efectivamente Washington. y no los pueblos, ni siquiera sus propios gobiernos. Por lo tanto, en Venezuela se pretende instalar esta especie de ejemplo lacerante de lo que no se debe hacer contra el imperio. Se trata, por lo tanto, de construir un régimen neocolonial en Venezuela con un gobierno títer de la peor estirpe política que existe en nuestra región. Esto nos tiene que conducir, queridos compañeros, a pensar, a reflexionar en la característica de nuestras castas políticas criollas en los Guaidós modernos en estos dirigentes de la derecha que hoy día encarnan a Guaidó que con menos de 100 mil votos pretende ser presidente de una república tutelada desde los Estados Unidos. ¿Qué clase de presidente puede ser Guaidó que no merece, que no ha merecido el apoyo popular y que ha aceptado de manera indecorosa que desde Washington le den todas las órdenes para que mueva este aparato conspirativo para tratar de demoler un proyecto de nación pero además para impulsar el enfrentamiento fratricida entre sus propios hermanos? El imperio, queridos compañeros, ha capitulado ante las normas más elementales de respeto a lo que es la Carta de las Naciones Unidas. No hay nada que se parezca hoy en América Latina a lo que está ocurriendo con la manipulación, con el chantaje, con la extorsión de los Estados Unidos sobre los gobiernos de América Latina y del mundo para converger en este ataque alevoso de la comunidad internacional contra un pueblo pacífico como es Venezuela. Nunca imaginamos que la Unión Europea que se supone en la democracia más antigua, más civilizada, ejemplar, hoy día tenga que actuar casi con una conducta pabloriana, obediente, sumisa a los imperativos de Washington. No voy a hablar de la OEA porque todos sabemos que es el Ministerio de Colonias y sabemos que es la herramienta preferida de los Estados Unidos para imponer sus políticas en América Latina. pero que presidentes de otros pueblos de América Latina se tengan que sumar a esta aventura fratricida para ponerse a disposición e impulsar esta aventura delirante sumándose a la voracidad imperial. Esto, queridos compañeros, de verdad expresa la situación en la que no solamente vamos a vivir hoy, mañana, sino las próximas décadas. sobre lo que ocurra en Venezuela. Lo que ocurra en Venezuela, queridos compañeros, es lo que nos va a ocurrir a los pueblos en América Latina. Porque Estados Unidos está creando un funesto precedente, un nuevo, podríamos decir, una nueva manera de intervenir a los pueblos, a las naciones, a los países. Esta es una nueva manera de demoler a nuestros pueblos. Esta maquinaria convergente de la disuasión militar de la internacionalización anti-venezolana, de la injerencia política interna con la complicidad de actores nacionales como la Iglesia, las ONGs, partidos de derecha, despojados de todo sentimiento patriótico. Esta es una nueva manera, queridos compañeros, de emprender la guerra contra nuestros pueblos en América Latina y en el mundo. tenemos que tratar de entender de que este no es solamente un duelo entre el poder omnímodo del imperio y Venezuela. No. Va mucho más allá. Si nosotros creemos que solamente esto es contra Venezuela, queridos compañeros, quiero decirles que estamos equivocados. Esta es una nueva manera. estamos ingresando a una nueva etapa de voracidad capitalista imperial que no tiene límites, que no tiene escrúpulo, que no tiene barrera, que no tiene fronteras. Y no les va a importar llevarnos a una carnicería, convertir nuestros países en un polvorín, hacer que nuestros hermanos se enfrenten con el único objetivo de apropiarse de nuestra riqueza natural. con el único objetivo de despojarnos de lo que tenemos para progresar. Con el único objetivo, queridos compañeros, de preservar nuestra soberanía a partir de la unidad de nuestros pueblos. Si creemos que solamente este es un ataque alevoso contra Venezuela, corremos el riesgo de equivocarnos. Que lo es porque necesitan instalar una nueva doctrina intervencionista para el siglo XXI. Se terminó la doctrina de estas intervenciones brutales en Medio Oriente. Fracasaron los norteamericanos. Salen de cada pueblo que intervienen en América, en el Medio Oriente, salen con la cola bajo el rabo. Derrotados en Irak. Derrota contundente en Irak. Derrotados en Afganistán. Derrotados en Siria. Derrotados en Libia. y quieren tener una victoria en América Latina a costa de nuestros pueblos. No la van a tener, compañeros. No la van a tener. Esto es, queridos compañeros, lo que está ocurriendo en la región. Pero, ¿qué es lo que tenemos que aprender de todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que entender de todo esto? Es una lección dolorosa. Es un escenario pavoroso para, especialmente, para aquellos jóvenes a quienes seguramente les han dicho que no existe el imperio. Porque la derecha tiene el mandato de decirnos que el imperio no existe, que es una invención de la izquierda. Pero hay que recordarles a los jóvenes que esa invención de la izquierda se expresó durante todo el siglo XX y durante parte del siglo XXI a través de golpes de Estado, a través de magnicidios impulsados por la CIA a través de intervenciones de pueblos enteros. Este imperio ilusorio, a este imperio ilusorio hay que decir, hay que recordarle a estos apóstoles del imperio que nos hacen creer que no existe como tal, hay que recordarles toda la historia de América Latina del siglo XX. No hay un pueblo en América Latina durante el siglo XX que no haya sido azotado por la intervención norteamericana. No existe. No existe ningún pueblo desde Río Bravo, desde México hasta Tierra del Fuego. Pregunten a los mexicanos cuánto territorio le amputó a Estados Unidos y de qué vive hoy Estados Unidos en el territorio amputado a México. Más de la mitad de México fue amputado para ser cedido a Estados Unidos. Pregunten a los pueblos de América Central cuántas veces fueron intervenidos, cuántas veces los marines tuvieron que disciplinar la rebelión de los pueblos. Ahí Hassan nos contaba, nos comentaba sobre la intervención norteamericana en Nicaragua. ¿Cuántas veces compañeros intervinieron en Nicaragua? desde 1912 hasta hoy. Fíjense, más de 100 años Nicaragua está bajo el asedio del Imperio Norteamericano en El Salvador. ¿Cuántos países ocuparon en Centroamérica? República Dominicana, Haití, Panamá, Guatemala. Fue el primer golpe de Estado contra Arbenz en 1954. ¿Cuántos pueblos fueron intervenidos en América Latina, en América del Sur? Todos, compañeros. Todos en América del Sur. promovidos por golpes de Estado. La primera fase de la política de terror y de miedo fue el impulso de la doctrina anticomunista norteamericana para imponernos regímenes militares que a su turno subsidiario la política del miedo. Brasil en el 64 Bolivia en el 64 los golpes de Estado Bolivia en el 71 Chile en el 73 Argentina Perú contra Velasco Alvarado mataron al presidente del Ecuador por el delito de haber nacionalizado el petróleo lo mataron al presidente Torrijos por el delito de recuperar la soberanía del canal de Panamá mataron a nuestro JJ Torres por el delito de pararle la cara a la Junta Interamericana de Defensa y de impulsar la nacionalización de la GALF del 69 y es el camino que debemos seguir todos los pueblos en América Latina junto a Cuba junto a Nicaragua el ejemplo que estamos dando acá en Bolivia con un presidente antiimperial que no duda un segundo debemos seguir el camino de la resistencia queridos compañeros de esta resistencia heroica de esta resistencia que nos lleva al sacrificio y es la resistencia cultivada por el espíritu chavista chávez no es solamente una doctrina chávez no es solamente un sueño bolivariano chávez es más que eso chávez también encarna Tupac Atari chávez encarna los sueños de los que pelearon por la soberanía de nuestros pueblos y a todos los que se acercan a chávez a todos esos sujetos históricos hoy día están perseguidos aún después de estar muertos fíjense la dimensión de Chávez la dimensión de Fidel la dimensión de Sandino vean qué fuerza tienen estos hombres que lucharon por sus pueblos que aún de muertos hoy día generan pesadillas en el imperio Venezuela Cuba con sus 60 años de resistencia Nicaragua o Irán que hoy día está siendo víctima de sanciones económicas Palestina que está siendo todos los días golpeada por esta furia racista de la mano de Israel y otros países que estamos siendo víctimas del imperio tenemos que retroalimentarnos de este ejemplo de verdad portentoso del pueblo venezolano hasta hace 10 o 20 años solamente una decisión política desde Washington habría terminado contra cualquier gobierno en América Latina en menos de 24 horas o en menos de 48 horas 20 años tienes resistiendo Venezuela queridos compañeros 20 años resistiendo el asedio imperial 20 no lograron destruir la revolución con el golpe de estado el 2002 no lograron destruir la revolución venezolana con el paro petrolero del 2003 y del 2004 no lograron ni siquiera con el referéndum que se hizo creo el 2007 no lograron con todo el poder económico político de los estados unidos no les dio resultado la estrategia de la desestabilización en Venezuela y tuvieron que sofisticar la estrategia de la injerencia y de la intervención no lo lograron como potencia y entonces modificaron la estrategia para derrotar a Chávez para derrotar la revolución bolivariana tuvieron que gastar millones y millones de dólares pero tuvieron que envilecer a su iglesia venezolana tuvieron que corromper a sus fuerzas políticas de la derecha tuvieron que domesticar a los medios de comunicación para tratar de cercenar de erosionar diariamente la revolución bolivariana por lo tanto se modificó la estrategia para destruir esta revolución y el pueblo todavía venezolano todavía sigue de pie internacionalizaron el ataque multiplicaron el ataque hoy día están llevando barcos están llevando submarinos atómicos frente a las costas de Venezuela hoy día están haciendo un gran despliegue en el Caribe para tratar de estrangular militarmente a Venezuela y el pueblo venezolano sigue de pie porque está ganando la batalla contra el miedo porque la dignidad chavista había sido superior al miedo esa es la lección nuestra dignidad tiene que ser superior al miedo finalmente queridos compañeros ¿a qué nos induce esta experiencia de Venezuela de Cuba de Nicaragua a qué nos conduce este escenario inevitablemente a repensar en nuestra unidad inevitablemente a pensar en la construcción cada vez más fuerte de un proyecto de desarrollo nacional nos conduce inevitablemente compañeros a que crezca nuestro sentimiento de dignidad nacional porque sobre la base del vaciamiento de nuestro orgullo sobre la base de la fragmentación del pueblo sobre la base del envilecimiento de las fuerzas políticas de la derecha es que el imperio puede gobernar y por lo tanto nos puede destruir y la lección esta dolorosa que hoy estamos viviendo nos tiene que inducir a repensar a reflexionar que no podemos como decía el Che cederle un tantito al imperio porque el tantito que le cedamos al imperio servirá para aplastarnos para humillarnos para destruirnos no podemos queridos compañeros cederle nada a la derecha porque eso es cederle al imperio porque estas fuerzas políticas conservadoras de la derecha se amamantan de la leche imperial el único alimento que los mantiene de pie es su dependencia vergonzosa de Washington porque no tienen ni ideas no tienen ni programa no tienen horizonte son como animalitos extraviados en el monte que necesitan la voz del amo esos sujetos políticos no nos pueden detener no nos pueden ganar un centímetro porque nosotros hemos acumulado por la memoria de nuestros antepasados inteligencia colectiva fuerza ideológica hemos alimentado nuestro espíritu en cada derrota que hemos tenido y es eso lo que fortalece hoy día la unidad del pueblo boliviano bajo el liderazgo indiscutible del presidente Evo no podemos por lo tanto queridos compañeros cederle a la derecha ni un tantito porque eso sería traicionar no solamente nuestros principios eso sería mutilar el sueño de nuestros hijos de nuestros nietos de la patria que queremos construir de la patria grande que tenemos que seguir construyendo así que mi querida compañera Cris te expresamos a ti y al pueblo venezolano en nombre del presidente Evo del vicepresidente el gobierno de los movimientos sociales nuestra solidaridad nuestro apoyo inconfundible estamos junto al pueblo venezolano en sus alegrías en su dolor en su tristeza en su capacidad de resistencia el pueblo boliviano hoy más que nunca no debe ser sorprendido por esa campaña por esa campaña insidiosa que quiere que nosotros detestemos a Venezuela que quiere alejarnos de Venezuela que quiere hacernos creer que Venezuela no es un país al que debemos seguir todo lo contrario cuanto más sufran estaremos más a su lado querida compañera estaremos más junto al pueblo venezolano y no se confundan y no se confundan compañeros y compañeras lo que hoy le está ocurriendo al pueblo venezolano nos puede ocurrir mañana a nosotros y tenemos que estar preparados para enfrentar como Venezuela como Cuba como Nicaragua como Irán como Rusia tenemos que estar enfrentados para darle batalla al imperio más antidemocrático más abusivo más prepotente que hoy día se cree el dueño del mundo pero no van a poder con nuestra dignidad no van a poder con nuestro espíritu de lucha no van a poder con nuestra unidad latinoamericana y no van a poder queridos compañeros por nuestros antepasados no van a poder contra los pueblos de América Latina podrán contra los presidentes títeres pero nunca contra nuestros pueblos que viva América Latina que vivan los pueblos de América Latina que viva Venezuela que viva Bolivia que viva el presidente títeres títeres gracias y el nido al turpear soy como el viento en la miel siento el caribe como una mujer soy así que voy a ser soy desierto selva nieta y volcán y al andar bajo mi estela y el rumor del piano en una canción que me despega la mujer que quiero tiene que ser corazón fuego y estela con la piel tostada como una flor de Venezuela de Venezuela por tus paisajes y sueños me iré por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino frente tus playas que dominines bendita al viento y al sol y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción soy desierto selva llave y volcán y al andar bajo mi estela y el rumor del piano en una canción que me despega la mujer y si un día tengo que naufragar y el tifón rompa mis velas y agarrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela ¡Gracias!